¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Ha vuelto! ¡Flutter se ha vuelto! ¡Lisa, sal de ahí! ¡No, Lisa! ¡No subas! ¡No tendrás escapatoria! ¡Un hacha! ¡Tiene un hacha! ¡Lisa, yo te salvaré! ¡Ay! ¡Te salvaré llamando a la policía! Hola, bienvenido al servicio de socorro del departamento de policía de Springfield. Si conoce el nombre del delito que se está cometiendo, pulsa el uno. Para elegir de una lista de delitos, pulsa el dos. Si está siendo asesinado o llama desde un teléfono móvil, por favor, permanezca a la espera. Ha elegido usted regicidio. Si conoce el nombre del rey o la reina que está siendo asesinado, pulse el uno. ¡Te salvaré cono sin escayola! ¡Tengo que salvar a Lisa con papelera o sin papelera! ¡Oh, no! ¡Ese niño siniestro viene a matarme! ¡Socorro! ¡Socorro! Mary tiene una ovejita, una ovejita, una ovejita. Mary tiene una ovejita. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya es hora de quitarte de en medio. De en medio para siempre. ¡Ah, pero qué rec...